Te Canta Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Llegué y estuve ahí y la conocí Llegué y estuve ahí y me enamoré Y yo le dije Que bonita eres, que preciosa eres tú mi amor Tú serás para mí Que bonita eres, que preciosa eres tú mi amor Yo seré para ti Música Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Viaje de amor fue mi alegría Viaje de amor también fue mi tristeza Llegué y estuve ahí y la conocí Llegué y la conocí Llegué y estuve ahí y me enamoré Música Y yo le dije Música Yo seré para ti Yo seré para ti Música Música Llora, llora esa guitarra Música Gabriel Castillo Música Yo me fui, te dejé, la tristeza me acabó Volveré, regresaré, te amaré hasta morir Música Cuando estemos juntos, nada ni nadie nos separará Música Estudio, Alejandro Calderón Música 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 Música